Este miércoles 4 de octubre a las 21 horas, te esperamos en la primera versión de la Peña de los Parra de San Carlos, con el gran Nano Parra. Especialmente, pero para mí, lo más importante de todo es recalcarle a toda la gente de los alrededores de allá que vamos a estar en San Carlos. Tú sabes, va a ser un evento maravilloso ya que estamos en el natalicio. De Doña Violeta Parra, el día 4 de octubre, a las 9 de la noche. Miércoles 4 de octubre, en la Casa Museo Violeta Parra, Roble 531, Entraba Liberada. Toda la gente de los alrededores de por allá, especialmente a la gente de Fabián de Alijo, de Chillán Viejo, ¿tú que tienes mejor memoria? De Chillán, Bulnes, Coy Hueco. Todo va alrededor, pero yo creo que lo más lindo de todo es San Carlos. Así que hacemos hincapié a San Carlos para que todo esté ese día. El día 4, ¿cierto? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. ¡Gracias!